Agua, 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 agua Es Chunti No es igual si no estás tú no hay nada que se parezca y nadie como tú y nadie va a cambiar todo lo que yo siento y nadie va a cambiar mis sentimientos ni que me voy a entregar tus emociones Dime a pedir que nunca las andone Que me da para esta noche si hace frío Que me va a curar el corazón pa' tío Que llena la de primavera, sexto enero Para la luna, para que huemos Dime si tú te vas, dime cariño mío Que me va a curar el corazón pa' tío Oye que me va a curar más mi corazoncito Si tú te me vas y me dejas solito Oye que me tienes loco, me tienes loquito Oye que vuelve, que te necesito más Oye que vuelve, no me dejes solo Oye que te necesito más y no te tengo en peor Oye que escucha como dice el coro Y que me va a entregar tus emociones Que me va a pedir que nunca las andone Que me da para esta noche si hace frío Que me va a curar el corazón pa' tío Que llena la de primavera, sexto enero Y bajará la luna para que huemos Dime si tú te vas, dime cariño mío Que me va a curar el corazón pa' tío Oye que voy a querer solamente aquellos que te sobran Nunca fue con pa' ti si no damos limón, amor Y tú lo sabes bien Oye que, oye que te lo digo yo Después de la tormenta siempre viene la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada Para que me curaste cuando está venido Ya me diga de nuevo el corazón pa' tío Amor Y que me va a entregar sus emociones Oye que me va a pedir que nunca las andone Que me da para esta noche si hace frío Que me va a curar el corazón pa' tío Oye que quiero que la de primavera, sexto enero Y mi madre a la luna para que huemos Dime cariño mío Que me va a curar el corazón pa' tío Mira, mira, dice que ya te he dedicado el disco entero Y sigo aquí robándote un te quiero Y tú lo sabes bien Y ahora te voy a ser sincero Oye que hué peace noting Oye que el Jerryongo Verlachou otra vez Oye que el you teacher la canto otra vez Ay esto часть un lático de Salipé Oye caminándalo, caminándalo, también Si que me va a entregar tus emociones Que me va a pedir que nunca las andone Sí que te va a dar para esta noche si hace frío Si tú me veas curar el corazón pa' tío Quién genera la de primavera, sexto enero Y bajará la luna para que huemos Dime si tú te vas, dime cariño mío Que me va a curar el corazón pa' tío Dedí que me voy a estar ahí, se emocione Y me va a pedir que nunca la hagas a mí Y me da para esta noche si hace frío Y me va a curar el corazón pa' tío Y me va a curar el corazón pa' tío Y bajará la luna para que huemos Dime si tú te vas, dime cariño mío Que me va a curar el corazón pa' tío No, 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 no No, 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 no